¡Hola, hola simis! Y sean bienvenidos una vez más a mi canal. Me alegra mucho que estés por aquí. El día de hoy vamos a hacer un reto que me gusta mucho. Bueno, no es un reto, pero es un nuevo video en CAS que es haciendo un mismo sim en cinco estilos distintos. Entonces, bueno, vamos a empezar. Esta fue la base que yo escogí para este sim. Este sim lo van a reconocer varios de los personajes que aparecen en este video. Ya lo hemos visto en algunas series que he grabado. Y les voy a dejar aquí arribita y abajo el link por si quieren ir a ver esos videos de esos personajes. En este momento estamos creando a una sim llamada Jolene D. No me pregunten por qué últimamente los apellidos solo son de una letra. Creo que no tengo suficiente imaginación para ponerles apellidos completos. Pero bueno, esta sim la hice inspirada en la canción Jolene de Dolly Parton. Pero esencialmente en el cover que hizo Miley Cyrus. Jolene es como una chica súper linda según la canción. Tiene ojos verdes, esmeralda, el cabello rojo. Y como esas canciones son como country, entonces me la imaginé así como una chica country. Por eso nuestra querida Jolene, si la recuerdan, es de nuestra serie de Probando Mods. Probamos cuánto dinero se podía hacer alquilando nuestro vientre. A ustedes les gustó mucho y le cogimos mucho cariño a ella. Y así fue como la hice, me parece súper hermosa esta sim, me gustó muchísimo. Y ahorita se las quería compartir a ustedes. La siguiente sim que vamos a crear se llama Jessie G o Jessie G. Esta sim la hice inspirada en una canción que me gusta mucho que se llama Jessie's Girl de Rick Springfield. En el video la sim es rubia y pues me imagino que la típica chica americana. Pero yo me la quise imaginar como, no sé, como más alternativa. Quise ser como la típica chica que va con las bandas y se va de gira con ellos. En la canción dice que él está enamorada o quisiera estar con la novia de su amigo, su compañero de banda. Entonces, bueno, escandaloso eso ahí. Pero sí, entonces como que la típica chica rockera o alternativa o lo que sea. Que es novia del amigo y él está como tragado a ella. Entonces me parece que ella tendría así como una personalidad súper alegre, súper extrovertida. Como que llama mucho la atención. Y tal vez también sabe mucho de música al respecto. Y bueno, la quise hacer así. No sé, no me fui como por una estética como tal con ninguna de estas sim. Simplemente las quise hacer como con su propia personalidad. A ella le quise poner tatuajes, le puse un piercing en el ombligo. Le quise poner así pestañas súper expresivas, así súper grandes. El cabello largo con las puntas así en rojo. Me parece que se ve súper bonita. Y este atuendo me encanta. Para nuestra siguiente sim es alguien muy querido por nosotros. Los que ya vimos la historia de Bella H. Que es nuestra querida modelo. Ella, su sueño era ser súper modelo. Y lo cumplió, aunque lamentablemente no era lo que ella quería prácticamente. Le metieron gato por libre, como dicen por ahí. Le pintaron pajaritos en el aire porque realmente no gana mucho dinero. Pero al menos cumplió su sueño. Y pues, eso es lo más importante. Para los que ya vieron esa serie, ¿saben qué? Esta sí la inspiré como en las chicas Instagram. Las chicas Fitness. Entonces, eran personas que me imagino que van como a Pilates. Que están con su vasito Starbucks todo el día. Haciendo vlogs acerca de su día. De arréglate conmigo. Y entonces, como que con los leggings. Con una blusita súper bonita. Pero también que se viera chic. Entonces, le puse sus anteojos. Le puse su bolsa. Y con ella quería que tuviera así el cabello liso, liso. Porque siento que el cabello así, como súper liso. Y sin mucho movimiento. Es como mucho de esa onda. Es clean girl que se ve. Como más así tranqui. Obviamente no pueden pasar sus zapatos deportivos con sus mediecitas. En ese video solo le hice este look. Pero en la serie ustedes pudieron ver que le hice varios. Y en los otros le puse así como los audífonos. Tipo iPhone. Y muy bonita. Si no han visto ese video también estoy probando mods. Se los dejo aquí arriba para que lo vean. Nuestra siguiente sim es la señorita Violeta N. Violeta es un sim en el cual me inspiré en hacerlo. Por un día que estaba viendo videos de los Sims 4. Y me apareció el pack de Ecomaniacos. De ecología de los Sims 4. Ese pack yo lo tengo. Pero realmente no lo uso mucho. Porque siento que su gameplay como que no es algo que me interese mucho a mí. Que digamos. Entonces no lo he usado tanto. Pero sí vi un video al respecto. Me pareció súper chévere. Me encantó. Y dije quiero hacer una sim inspirada en ese pack. Y de así nació nuestra querida Violeta N. Violeta. Ella creció privilegiada. Ella creció en una familia con mucho dinero. Ella trabajaba todo el tiempo. Pues heredó la empresa de sus padres. Y de un momento a otro tuvo un accidente. Que le dejó su ojito ciego. Por eso pueden ver que ella tiene una cicatriz en su ojo. Y desde ese momento ella cambió sus perspectivas de la vida. Dijo yo que estoy haciendo. Yo tengo que hacer algo más que solo trabajar y hacer dinero. Y decidió mudarse al campo. Sin absolutamente nada de dinero. Dejar todas sus pertenencias. Y empezar de cero. Con un no nuevamente de ser ecomaniaca. Find el aire libre. Disfrutar de lo que la naturaleza le dé. Y ver si puede sobrevivir de esa manera. Por cuánto tiempo. Y próximamente van a estar viendo una miniserie. O un minicapítulo con ella. Que ya estoy haciendo. Así que estén atentos. Y para nuestra última sim del día de hoy. Hice a Rain M. No sé por qué se llama así. Pero bueno. Rain M. Rain es lluvia. No sé. Solamente escuché ese nombre. En una canción creo. Y me pareció muy bonito. A ella la quise hacer con este efecto de piel vitíligo. Que me encanta. Aunque sé que esto es un trastorno autoinmunitario. Me parece muy hermoso. O sea. Es de esas cosas que cuando veo en una persona. Me parecen muy lindas. Y a ella le quise poner el ojo. Del lado donde está el vitíligo más claro. Pero no porque esté ciego. Sino simplemente porque en mi mente. También se despigmentó. Y quedó más clarito. Y también en la ceja le puse como unos tintes blancos. Como que para que se vea. Como que el bellito de la ceja. También ya se despintó. Y pues digamos que se echa pestañina. Entonces las cejas si quedan igual. Digamos. Ella me la imaginé como una persona muy chic. Con mucho estilo. Con mucho sabor. Con esas trenzas hermosas. Que me encanta ese cabello. Y probablemente también me la imaginó como modelo. Así como vela. Pero como por otra rama. Como una rama de pronto más editorial. Como la modelo Winnie Harlow. También de pronto me inspiró un poquito en ella. Obviamente no la estoy recreando a ella. Esta es una persona totalmente distinta. Pero tal vez si como que cuando la vi a ella por primera vez. Me pareció súper bonita. Entonces bueno. No siendo más. Vamos a dejar este video hasta aquí. Quiero que me digan para ustedes cuáles son favoritas. Jolene D. O si les gusta más Jessie G. O de pronto su favorita sigue siendo Bella H. Por lo que ya la conocemos. O también puede ser Violeta N. No lo sabemos. O si su favorita es Rain. Déjenme saber en los comentarios cuál es su favorita. Y si les gustó este video. No olviden por favor darle me gusta y suscribirse. Que eso me ayuda muchísimo muchísimo. Recuerden que los quiero demasiado. Y en la cajita de descripción. Les voy a dejar todo el cc que use para estas Sims. Obviamente. Espero que se encuentren súper bien. Bye.